Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? Buenas noches. Diez y media en vivo, en punto. Vamos a abrir nuestro ritual radiofónico de cada noche. Estamos completamente en vivo por Radio Concepto 95.5 en tu dial. Te invito a reportarte en vivo en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad, dónde estás ahora. Me lo contás por favor en el hashtag muchachos paranormales, numeral muchachos paranormales. Me contás por favor en un audio de WhatsApp desde donde nos escuchás 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Estamos en vivo en Facebook, www.facebook.com barra trasnoche paranormal. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Hola a todos. Compartan la transmisión de Facebook, así se entera más gente que volvimos. Estoy en vivo también en Instagram en arroba Héctor Locutor OK. En mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Te podés sumar al vivo de Instagram y salís al aire. Relatando tu experiencia sobrenatural. Tu evento paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno. Se titula La muerte en cada rincón. Y en un minuto voy a compartir con vos un adelanto. Hoy en vivo vamos a hablar de temas muy fuertes con María José Roballo desde Ecuador. Bienvenidos a la verdadera teranoche paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Pueden seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Pueden hacer una historia saludándome en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Está Henry en Twitter, May López en Moreno. Se suma Lulupepa88, Sergio Gago, Jime Ferreira. Todos en vivo. Llega ella, la pequeña paranormal. Hola, azul. Bienvenida. Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Muy buen miércoles. Llegamos a la mitad de la semana y nos ponemos un poquito cinéfilos. Hoy les voy a hablar de la historia real que inspiró una de las películas de terror más conocidas de la historia del cine. El Exorcista. Su estreno en 1973 resultó un éxito de taquilla. Recaudó alrededor de 400 millones de euros. Pero sobre todo, fue un fenómeno social. Desmayos, ataques al corazón, ambulancias en los cines, protestas religiosas e incluso un incendio en un cine de Roma a causa de la caída de un rayo el día del estreno. La película inició una sucesión de polémicas. La iglesia se posicionó en contra del film, argumentando que no se puede intentar llevar a la gente hacia Dios, asustándolos con la muerte. Pero una fracción de la iglesia, la comunidad de jesuitas, había vivido un caso de exorcismo aún menor con características sumamente similares a la de la película, en carne propia. Aquel niño fue, de hecho, el germen de la cinta de William Friedkin. En agosto del año 1949, un reportero de The Washington Post reveló un artículo sobre un niño de 14 años residente de Mount Rainer, en Maryland, llamado Robbie Meinheim, que fascinó en su juventud a William Peter Blatty, el autor de la novela El Exorcista, y del posterior guión cinematográfico. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegó a conmover a Blatty y a toda una colectividad en su momento? ¿Hay esclarecimientos hoy en día sobre el caso Mannheim? Quédense enganchados y enganchadas, que en un ratito nada más, les cuento todo. Si me quieren buscar en las redes sociales, lo hacen escribiendo arroa azulviren en Instagram y en Twitter. Te seguimos, azul 2235. Hoy se suma Carolina Oliva, que es Medium. ¿Ustedes pedían hablar de mediumnidad? ¿Sacarse las dudas? ¿Se puede hacer contacto con los muertos? ¿Cómo funciona una sesión de Medium? ¿Uno puede elegir con quién hablar? ¿Puede interferir en el medio de la sesión otro espíritu? ¿Un espíritu malvado es peligroso? ¿Existen los mediums o son pura charlatanería? Carolina Oliva se suma hoy con nosotros. Carolina, bienvenida. Hola Héctor, hola a todos. Yo soy Carolina Oliva. Bienvenida. Soy medium, radiestesista, lectora de La Borra del Café. Y a partir de estas semanas nos vamos a encontrar en la trasnoche paranormal con Héctor Rossi. Los espero. En un ratito entonces, Carolina, hacemos el contacto en vivo con vos. A las 10 de la noche, 36 minutos. Ya se viene María José Roballo, pero también hay historias. 11-27-84-107-3, voz al aire. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Y bueno, quería dejar mi historia paranormal. Resulta que una vuelta fue para el Día de la Madre del 2016. Me levanté temprano a hacer el desayuno a mi mamá, como siempre. Y bueno, tenemos una puerta que da al patio del fondo, que tiene un ventanal. O sea, tiene una ventana. Y ahí, pausado sobre la ventana, vi una mujer con un vestido de novia. Que se quedó parada ahí como 3 segundos más o menos. Y después desapareció. Y yo me quedé como súper congelado. Pero ahí no termina. Después, al otro día, cuando voy a trabajar, veo a la misma chica. Con otro chico, digamos. Con el traje de novia. Y ella con el traje de novia. Sentados en el frente, digamos. En el mostrador. Hay como unas sillas en el lugar donde trabajo. Y estaban los dos sentados ahí. Y se paran. No tenían piernas. Y así era nada. Se fumaron. Se fueron. Y yo me quedé de vuelta en shock. O sea, me quedé como 3, 4 segundos. Sin entender qué era lo que había pasado. Bueno, nada. Quería compartir eso. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Te comento lo que me sucedió hace poquito. Más precisamente el día jueves. No se hace nada. Hay un amigo que tiene un proyecto familiar que es un gimnasio que lo tiene con los padres. Él está en administración. La curiosidad de este lugar es que está conectado con la casa de ellos. Y es una especie de conexión entre el gimnasio, un patio bastante amplio y el domicilio. O sea que vos para entrar o salir tenés que pasar por ese patio y el gimnasio para salir a la calle. Mi amigo me comentó que hace bastante están teniendo apariciones, señales, energías de una identidad que ellos aseguran que no es maligna. Pedro se presenta y se trata de comunicar o mostrar que está ahí. El otro día se movió el cepillo de dientes adelante de él. Se cierran puertas. La cortina se mueve. Y nosotros fuimos un rato a la casa de él para charlar con otro amigo. Y en un momento ni siquiera donde estábamos hablando de este tema, estábamos por salir y teníamos que cruzar el patio. Para que te des una idea, el gimnasio son tres pisos. El primer piso es donde están las bicicletas, las cintas. Es como una especie de para entrenar un poco más aeróbico. Y el segundo piso es como cuartos vacíos donde guardan cosas que no sirven. Que sería lo más alto de todo. Al salir de la casa, nos dice, no pregunten por qué, ni hablen. Pero miren para arriba, señalando a la ventana esa que él nos había mostrado. Nosotros no entendimos porque nos descolocó bastante. Y hicimos eso, lo que él nos pidió. Salimos de la casa, miramos para la primera ventana que él nos había dicho que veamos. Y se vio claramente una figura de una persona, no te puedo decir si era humano, mujer, hombre, un nene. Era una figura negra que nos miraba. Nos dio la misma sensación a todos de miedo, de no saber cómo explicarlo. Nos subimos al auto, rajamos. Él estaba más tranquilo, diciéndonos que él se le presenta. Pero bueno, por algo se mostró. No sabemos qué es, ni él todavía sabe. Solamente él tiene la seguridad de que no es maligno. Bueno, es la primera vez que yo contacté con algo del más allá y es fuertísimo. Un abrazo grande. Héctor, maestro, muchas gracias, cumple. Le deja su salud, hombre. Hola, buenas noches, Héctor. Cuando ya tenía adolescente que se ha pasado. Te consulto, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa o qué significado tiene que escuche ruido de la cadena alrededor tuyo? Bueno, nosotros, mientras que estábamos escuchando recién cuando hablaba con el señor este, empezábamos a escuchar ruido de la cadena con mi compañero de lejos. Nosotros, bueno, pensábamos que era un caballo atado por ahí cerca, no le dimos importancia. Pero cada vez venía más cerca, más cerca. Nos pusimos a recorrer toda la zona del camping. No, no hay nada, no hay ningún animal, nada. Quería saber qué significa eso, si nos está orientando, que nos vayamos del lugar o qué. Gracias. Le hablo de Villa Ángela Chaco. Héctor Rosy. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Indúplex con Radio Concepto. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Tu celo es la radio. Estamos en vivo. 10 de la noche, 43 minutos. Hoy hay Historia Central. Estreno. Quiero compartir con todos ustedes un adelanto de la Historia Central, estreno de esta noche de miércoles. Suban el volumen. Esta noche, no se duerme. Esta es la historia real de la muerte en cada rincón. En primera persona. Soy Gaspar. Y tengo 42 años. Toda mi vida sufrí varias enfermedades y lesiones. Algunos dicen que es por ser ocho mesino. ¿Quién sabe? Los médicos dicen que solo es que estoy inmunosuprimido. Que tengo las defensas bajas. Siempre digo que en joda mi vieja me mandó a encargar en la fiebrería de Don José. Porque nací amarillo. Como un queso criollo. Pero en realidad. Se llama ictericia del recién nacido. Se caracteriza por el color amarillento de la piel. La esclerótica y las mucosas. Con un aumento de bilirrubina en sangre. Hay dos tipos de ictericia. Fisiológica y patológica. La mía fue la segunda. La más jodida. Los demás pibes siempre me trataron de bolsa de box. Para ellos era raro ver como un simple rasponcito me provocaba un moretón. Siempre fui un pibe débil. Fui a la escuela 42 de Moreno. En un recreo. Durante primer año. Miguel Salas. Un pibe que había repetido dos veces. Le tocaba el traste a las chicas. Y empujaba a los más débiles. Me tiró adentro del basurero. No sé con qué mierda me habré cortado. Pero tuve una infección. Que me dejó en cama dos semanas. Esa fue la primera vez donde casi me voy al otro lado. Siempre tenía fiebre. No me bajaba con nada. Y cuando estaba despierto. Podía ver una señora vestida toda de negro. Que me extendía la mano en la sala del hospital. Obviamente no quise irme con ella. Pero un día. En medio de mis delirios y con un miedo bárbaro. Le dije que había sido el forro de Miguel. Que él tenía la culpa. Que si quería. Se lo llevara. Pero no a mí. Cuando volví a la escuela. Ya recuperado. Me enteré que Miguel. Se había cambiado a la 14. Según decían. Había llegado al colegio con moretones de manos en el cuello. Él contó que había sido una vieja. Pero no le creyeron. Servicios sociales. Lo mandó con otra familia hasta que se resolviera el caso. Podría estar horas contándoles la cantidad de veces que estuve a punto de morir. Pero quiero ir al grano. Muchos ven o dicen ver fantasmas antes de morir. Yo ya me acostumbré. Y no es que siempre aparezcan. La mayoría no habla. Solo están ahí. De pie. Había un viejo pelado y fumador. Bastante bravo. Que se me apareció varias veces. Cuando me estaba recuperando de una neumonía me dijo. Si no te moriste ahora. Seguro que será en 2020. Así será. Eso fue en el 95. Y ahora recién entiendo sus palabras. En el verano de 2004 tuve un accidente en Pinamar. Fue más por torpe que por débil. Con un amigo nos pusimos a chupar cerveza desde temprano y andar en cuatriciclo. Me hice bosta como un gil. Pero por momentos antes de chocar. Tuve otra de esas visiones de ultratumba que solía tener. Esta vez no fue un fantasma, estoy seguro. Esto era algo más feo. Una criatura agazapada detrás de un Renault 21 Bordeaux. Era de un tamaño similar a un perro mediano. Obesa. Con una piel verde grisácea y escamosa. Labios púrpura bien marcados. Dientes amarillentos. Orejas puntiagudas y ojos rojos. Los detalles que les doy son porque no lo vi esa sola vez. Sino varias. En ese momento yo solo vi... Solo un adelanto chicos. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche. Noche de miércoles a las 10.47 completamente en vivo. Solo un adelanto. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral Muchachos Paranormales. Numeral Muchachos Paranormales. Solo un adelanto de nuestra super historia central estreno. Y ahora vamos a viajar a Quito, a Ecuador. Allí está ella. Que en Twitter es arroba Josefa Roballo. Arroba Josefa Roballo. En Instagram. Arroba Dama Oscuridad. La pueden ver porque estamos transmitiendo en vivo por Instagram. María José Roballo. Hola Majo. Buenas noches. Hola chicos. Buenas noches. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy acá en casa ya. Escuchando la trasnoche y esperando para contarles mi historia también. ¿Te hiciste un cambio de look? No. Ah, ¿el color de pelo siempre fue el mismo? Sí, lo que pasa es que allá en la sala la luz me da de otra manera. Y ahora veo que acá sí se ve el verdadero color. Se ve el verdadero color. ¿Qué color sería? Como cobre. Como cobre. Pueden verla abajo en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Bueno, primero te pregunto si subiste algo a las redes sociales, alguno de esos contenidos que tiene interacción. Sí, subí un misceláneo, un grupo de fotos de ovnis, de objetos extraños, fotos comprobadas que no tienen truco para que todos elijan cuál es la que más le gusta o cuál es la que más le sorprende. Ya ahorita la verdad que con todo lo que está pasando, no sé si todos están al tanto, si vos estás al tanto Héctor, bueno, tú no tienes mucho tiempo, pero con todo lo que está pasando ya si hay una persona que dice que es mentira o que no existe, la verdad que ya más bien esa persona, una como que está un poco fuera de las noticias, porque ya es a diario estas fotos, apariciones y todo lo que sale, que evidentemente no sabemos qué son, quién son, pero algo más hay. Claro. Y se están dejando ver ahora, ¿no? En este tiempo. Se están dejando ver. Yo como te dije el otro día, recuerdo que hace algunos años les había dicho que a partir del 2020 iban a ser mayores las interacciones y es real, o sea, cada vez hay más apariciones. Y cada vez más gente puede tomar fotos, grabar videos y tomar fotos muy, 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 muy claritas. De hecho, tengo una foto que no les he subido. No me gusta en cierta forma subir fotos que se dice que están tan claras, porque mucha gente piensa que son trucos que hacemos para ganar publicidad. Chicos, no ganamos publicidad con esto. Lo subo por el gusto de compartirlo. No ganamos nada, pero es una foto demasiado clara de una nave. ¿De dónde es la foto? Ya la voy a subir para que la puedan ver. ¿Dónde la tomaron? No me acuerdo muy bien porque ya se fue hace algún tiempo que la vi. Me parece que es en Estados Unidos, pero es una foto con una cámara moderna de acercamiento donde se ve demasiado claro. De hecho, estoy recordando. Sí, es una foto que tomaron desde la ventana de un avión. Pasó muy cerca del avión y lo alcanzaron a tomar. Y vos, mientras le repito a la gente que nos está escuchando por radio, por Concepto 95.5, por sus repetidoras en todo el país y por Bebana Radio, que pueden ver esta charla que estamos teniendo en vivo con Majo a las 10 de la noche, 50 minutos, ahora mismo en mi cuenta de Instagram. Te pregunto, ¿y vos, además del testimonio, de las fotos y de los materiales, crees en los extraterrestres? Porque hay que definir ovni como objeto volador no identificado, que no es sinónimo de un alienígena. La pregunta es, ¿vos crees en que hay otra inteligencia, que hay alienígenas que nos están o vigilando o asistiendo? Totalmente, yo creo totalmente, soy una creyente. Es más, estoy convencida que están entre nosotros. Hay mucha gente y ha habido muchos testimonios. Yo les compartí una vez una historia de varias personas que han interactuado, han convivido, se han enamorado de otros aparentemente seres humanos, pero luego se supo que no son seres humanos. De hecho, hay evidencias de que entre nosotros hay una raza híbrida, que es entre algunos extraterrestres y el ser humano, pero no son muy distintos a nosotros. Tal vez un poco en los rasgos de los ojos o en su forma, en la energía que desprenden. Pero si se ponen a investigar un poquito, hay bastante. Hay bastante y yo sí estoy convencida de eso. Estamos en vivo. Usamos numeral muchachos paranormales. ¿Y la historia de hoy cómo se titula y cómo llegó a vos? La historia de hoy es sorprendente porque veo, Héctor, que de alguna forma te juro que estamos conectados, no sé cómo, porque tiene que ver con, estaba escuchando el adelanto de la historia central, precisamente que habla de un ser extraño con orejas puntiagudas. Y lo que yo les traigo para hoy es uno de los casos comprobados, reales, y lo tratan como de absurdo, por lo que se pudo captar de una aparición de unos seres, unos alienígenas que precisamente tienen esta forma. Y es el caso de la familia Sutton, que se dio en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que les traigo para narrarles el día de hoy. Una historia completamente real, que fue incluso portada de varios periódicos. Una historia que sucedió de manera muy extraña y que es lo que, bueno, les quiero compartir hoy. Suban el volumen. Estamos en vivo, ¿eh? Ocho minutos para las once de la noche. María José Roballo. Te escuchamos, Majo. Bueno, como les comentaba, esta es la historia de la familia Sutton, que es una familia que tiene seis integrantes, adultos, todos, ya para este tiempo. Estamos hablando de 1955 y, de hecho, el día que sucedió esto, habían invitado un amigo más, otra persona adulta. Vivían en una granja y en esa granja no tenían en ese tiempo ni luz ni agua corriente, por lo que su amigo decide irse a un pozo para traer el agua hacia la casa y colaborar con la cena que iban a tener. Pero cuando él se dirige hacia el pozo, se da cuenta que a un lado del terreno está estacionado una nave redonda y brillante con muchas luces. Se asusta, por supuesto, va corriendo hacia la casa. Le comenta esto a la familia y todos empiezan a reír. Pero extrañamente, el perro de la casa empieza a volverse loco en la parte de afuera. Y cuando ellos salen para ver qué es lo que estaba pasando, encuentran a la criatura. Que a propósito, se las voy a subir en el Twitter para que la puedan ver. Era una criatura muy extraña, de color amarillo-verdoso, con orejas grandes y puntiagudas, con unos enormes ojos negros y las manos le llegaban casi hasta el piso y terminaban en unas garras tremendas. La familia se asusta. Los dos hombres van corriendo a coger las escopetas, como era normal en ese tiempo, y le disparan a esta criatura. Pero parece que las balas, si bien es cierto, le pegaban en el cuerpo, no le hacían daño alguno. Y la criatura se va corriendo hacia el bosque. Ellos regresan a la casa y de pronto el resto de las personas de la casa empiezan a gritar. Y se ve como una invasión alienígena donde muchas de estas criaturas empiezan a asomarse por todas las ventanas. Entonces empiezan a disparar ellos a diestra y siniestra, como en una batalla, peleando con estos alienígenas a quienes las balas no les hacían nada. O sea, rompieron los vidrios, las puertas de las casas por atacar a estos monstruos, digámoslo así. Pero no lograban hacerles nada, hasta que en un momento todos desaparecen flotando. Se van corriendo al pueblo, llaman al sheriff del pueblo, lo traen, él ve todos los destrozos de la casa, pero sin embargo las criaturas ya no están. Obviamente no les creen. El sheriff se va y cinco minutos más tarde las criaturas vuelven de nuevo. Y se les aparecían por las ventanas, iban, salían, regresaban. Terminaron disparándoles hasta que finalmente, cuando salió el primer rayo de sol a las cinco de la mañana, desaparecieron hacia su nave y se fueron. Como les digo, este es un caso real que está registrado, donde estos seres que nadie sabe de dónde salieron no le hicieron daño a nadie, simplemente tenían como la idea de jugar con estas personas que quedaron totalmente traumatizados, a quienes les hicieron una entrevista psicológica por separado, para saber si la historia era ficticia o real, y todos terminaron contando exactamente lo mismo. Así que este es el caso de la familia Sutton, para quien quiera investigar un poco más, un caso real de una molestia alienígena. María José Roballo en vivo con nosotros, casi a las 11 menos 3 minutos en la Argentina. Si quieren seguirte en Twitter, arroba Josefa Roballo, arroba Josefa Roballo, y en Instagram, arroba Dama Oscuridad. Las fotos que me habías hablado, ¿ya las subiste? Las fotos ya las subí, la que voy a subir ahorita es la foto de la criatura que esta familia Sutton pudo dibujar acerca de lo que vio y su descripción. Esa la subo ahorita con el hashtag del día de hoy, que es Muchachos Paranormales. Muchachos Paranormales, exacto. Ahí vamos. Bueno Majo, te mando un beso grande y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Mira quién vino. ¿Cómo se llama? Esta es Hanna. Hanna. Nos vemos el próximo lunes. Un beso, un saludo a todos los que me están escribiendo, y sí, nos vemos como siempre, que estén muy bien. ¿Viste que hoy, que no hablaste de espíritus, no ladraron? No, cuando no hablo de fantasmas, no ladran. Mira, la está bien tranquila. Está muy tranquila. La están viendo a la perrita en Instagram, arroba Héctor Locutor. Te mando un beso, Majo. Un beso, Héctor, que estén bien. Cuídate, chau, chau. Ahí está María José Roballo, en vivo desde Quito, en Ecuador. 10 de la noche, 57 minutos. Quédense con nosotros, porque todavía hay más historias. Hasta las 12 de la noche, en vivo. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. El duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Hola, chicos. De trasnoche, les voy a contar una historia. Nosotros sobrevivimos a Cromañón. Yo estaba mi amigo del Ramos Mejía, pasándola mal. Yo, a la madrugada, me voy para el patio, me siento, y viene un enfermero, y me dice, ¿te vas a quedar acá toda la noche? Sí. Le digo, me dice, bueno, me dice, si te aparece una señora toda de blanco, no le tengas miedo, no hace nada, te va a pasar, se te va a quedar por acá. ¿Qué? Le digo. Sí, me dice, acá la conocemos todos. Y eso, obviamente que enseguida me fui para adentro. Leonor era nieta de esclavos. Por familia y por convicción, pertenecía a la religión umbandista. Sus creencias y el compromiso con los demás hacían que mucha gente la visitase en busca de ayuda. Un día llegó a verla una pareja, desesperada, pidiendo por favor que fuese a su casa, pues cosas extrañas pasaban allí. Leonor accedió y se trasladó hasta el lugar con su nuera María. La casa quedaba en un sitio muy apartado, en el medio del campo. Hicieron una recorrida y notaron que el ambiente era pesado, denso y un olor a basura lo inundaba todo. Leonor decidió que debía limpiar el lugar, con la intercesión de sus entidades. Y fue allí donde cosas terribles comenzaron a pasar. Puertas y ventanas se abrían y cerraban solas, los cuadros colgados en las paredes caían uno tras otro, hasta que Leonor, casi sin hablar, tomó el único cuadro que quedaba en la pared y lo sacó del hogar. Toda esa extraña actividad cesó inmediatamente. Hablando con la familia, descubrieron que el cuadro se los había dado a alguien con quien no tenían una buena relación. Y pensaron que lo mejor era quemarlo. Luego de eso, nunca más fueron atormentados por cosas extrañas. Hola, buenas noches. Te cuento una experiencia real normal que me pasó. En la casa de la abuela de mi marido, siempre pasaron un montón de cosas raras. A la abuela se le presentaban figuras de negro a los pies de la cama, le tiraban de los pies las puertas de los roperos, la puerta del baño, de las otras habitaciones se abrían, se cerraban. Toda la vida pasaron ese tipo de cosas. Cuando la abuela fallece, yo estaba embarazada y soñé que una noche en esa casa de uno de los roperos que tenía la abuela salía una persona, un hombre calvo, negro, todo vestido de negro, con pantalones de cuero negro y una campera larga de cuero negro. Sonreía y se metía otra vez en el ropero. Después vi a una chica, adelante de la casa de la abuela vive mi suegra, y vi a una chica re bonita de cara que tenía como un gorrito de lana, una bufanda, que se paraba enfrente de la ventana de la casa de mi suegra y me sonreía y se volvía a meter para la casa de la abuela. Y la última persona que veo en el sueño es una anciana, como una anciana de época, con vestido, esos antiguos, negro, un gorro negro que le tapaba la cara, yo la cara no se la veía, con un bastón de madera, también todo antiguo, y esa vieja está parada en la puerta principal de la casa. Cuando le cuento este sueño a mi suegra, a los días, mi suegra recuerda que la abuela siempre le decía que a la noche veía a la anciana esta, y también nosotros nos ponemos a recordar y recordamos que la abuela también siempre veía a una nena muy linda de cara que daba vueltas por la casa. Gracias por tus historias. Once de la noche y dos minutos usamos en Twitter numeral Muchachos Paranormales. Historias reales. ¿Quién está por Instagram? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo te llamás? Bueno, hay un amigo conectado que está ahí en la oscuridad, me estás mirando, estás conectado para salir al aire, ¿cómo te llamás? Bueno. Quedo ahí. Es muy paranormal esto. ¿Cómo es tu nombre? Se fue. Bueno, se asustó. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Historias. Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, te quería contar que soy hija de una persona que hizo espiritismo cuando era chica. Estamos hablando del año 1980, más o menos. Cuando yo era chica, él tenía su cuarto, estaban separados con mamá, pero vivíamos en la misma casa, ¿no? y en su cuarto, evidentemente, este lugar donde él iba, le hacían pintar las paredes de color oscuro, verde militar, un color medio raro, ¿viste? Y una luz muy tenue. Y mi papá me decía que yo no tenía que dormir ahí. Que no, que no, que no, que no. Y bueno, en algún momento que no se dieron cuenta mamá y papá, yo me fui a dormir ahí. Y lo único que te puedo decir es que sí vi una imagen de una persona. Esa persona se parecía mucho a mi mamá. Era como transparente. Le empecé a hablar. Tenía seis años yo. Estamos hablando de muchos años. 1980, ponete. Y yo agarro y le digo, mami, mami. Y no pasaba nada. Era como que esa imagen tampoco me miraba a mí, ¿eh? Y bueno, me acerqué, la quise tocar y cuando la toqué se hizo humo. Otro tema es que una vez también estando a la casa de mi papá que teníamos, ¿te acordás esos chupetines que se hacían silbato? Bueno, venían mis primos a casa y yo le dije a mi papá, bueno, yo era muy egoísta porque era chica y era egoísta la única hija, imagínate. Le dije, no, dejálo en un lugar donde mis primos no lo podían tomar. Ya estaba el silbato solo. No tenía el chupetín, ya estaba. Papá lo agarró, lo puso en un, no sé, en un placar gigante de dos metros y pico y nos fuimos a acosar y tipo doce y media, no sé qué hora era, porque la verdad no te puedo decir una hora, yo te digo doce y media pero tampoco sé qué hora era. Empezó a sonar el silbato. Y bueno, nada. Lo escucho con mi mamá, mi mamá dice, sí, callate, callate, porque mami, escuchás, sí, sí, callate, callate. Y se levanta mi papá donde estaba y empieza a decir, bueno, déjense hinchar las pelotas, no rompan las bolas, yo qué sé. Bueno, cosas que me han pasado, como también después mi mamá se separó, tuvo una familia, con otra persona y mi doberman se había muerto, la enterramos en el jardín y yo la lloraba mucho y una noche la escuché llorar y no había otro perro. Así que bueno, son cosas que me han pasado. Un besito, Héctor, te quiero, besos, chau, saludos a todos y bueno, soy Cecilia de Ciudadela. Besos, Cecilia. Estamos en vivo a las once de la noche y ocho minutos. Suban el volumen, seguimos hasta las doce, voy a cortar el vivo de Instagram, gracias a todos por estar ahí, sigan por FM Concepto 95.5, sigan por Bebana Radio, esta transmisión hasta las doce, sigan con nosotros, porque esto recién comienza. La noche es el momento perfecto, la noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches, en duplex con Radio Concepto, por Bebana Radio. Bebana, porque ahora, tu celo es la radio. Tras noche paranormal. Estamos en vivo, hoy es miércoles 17 de febrero, hoy usamos numeral muchachos paranormales, numeral muchachos paranormales, a todos los que están en Twitter, bienvenidos. Y la bienvenida se la damos a ella. Hace un rato estuvo presentándose, se suma desde hoy a la trasnoche paranormal. Ella que es radioestesista, angelóloga, canalizadora angelical, terapeuta holística, y además medium. Todo eso, para ponerlo en práctica y para contarnos sus experiencias, pero también para que vos puedas ponerte en contacto con ella. Tanto tiempo estuvieron pidiendo cuando vamos a hablar con alguien que sea medium, que llegó el día. Y no solamente vamos a hablar hoy, sino una vez por semana va a estar con nosotros como panelista de la trasnoche paranormal. Le vamos a dar la bienvenida, ahora sí, con un aplauso a ella, que se suma a la trasnoche. Y es Carolina Oliva. Hola Carolina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, buenísimas noches para vos también y bienvenida a la trasnoche paranormal. Primero, un gusto que te sumes al programa y ya quiero empezar preguntándote cosas. Lo primero que te pregunto es ¿cómo hace la gente? Porque ya me están preguntando desde que salió la venta ¿cómo te encuentran a vos? Decime dónde te encuentran en redes sociales y cómo hacen para conectarse con vos la gente que quiera preguntarte o consultarte directamente. Bueno, en Instagram me encuentran como arroba círculo de luz carolina o en mi WhatsApp es el 11 36 36 56 43 o si no en Telegram como carolina oliva Bien, carolina oliva después lo vamos a repetir y lo vamos a subir también a las redes sociales para que te empiecen a seguir. Bueno, como bienvenida te quiero preguntar y para empezar ya a charlar ¿qué es ser medium? Vos que lo podés contar en primera persona. ¿Qué significa ser medium y cómo cómo descubriste que tenías este don? Bueno, ¿qué es ser medium? Bueno, medium es ser un canal entre la tierra y el cielo y ¿cómo lo descubrí? Lo descubrí de muy chica a los 4 o 5 años cuando en esos tiempos uno este los velatorios se hacían en las casas y un vecino se había muerto y mi abuela me había llevado al velatorio y yo de repente vi que la persona a la cual estaban velando de repente miro hacia el costado y lo veo lo veo parado con un traje negro y que se estaba observando es decir que ni siquiera se daba cuenta de que yo lo estaba viendo A ver vos veías a la misma persona que estaban velando que estaba el cuerpo ahí acostado veías a esa misma persona mirándose a sí mismo parado mirándose a sí misma parada es más este se lo veía no como esa digamos era la misma persona pero se lo veía más rozagante no se lo veía con esa facción que tienen cuando más demacrado claro no se lo veía más rozagante no se lo veía tranquilo es más yo le digo yo era chica y la agarro y la digo a mi abuela y mi abuela me hace que me que me callara la boca pero porque tu abuela tu abuela también lo veía bueno ahí está ahí está la historia las mujeres de mi familia con el tiempo todas las mujeres de mi familia tienen esa digamos ese don en mayor y en menor medida no porque todos podemos canalizar pero de distintas maneras claro este bueno eso es más o menos lo que lo que como empezó digamos como yo me di cuenta esa fue la primera experiencia que fue muy fuerte siendo una chica esa fue la primera experiencia tenía 4 4 o 5 años era un vecino el que me escucha ya se va a dar cuenta que 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 pero sí fue muy chica y no fue traumante ajá o sea no te dio miedo no 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 nunca me dio miedo no y si me da miedo es porque es algo que no es bueno es decir en esos niveles no es que uno es bueno en un espíritu es bueno o malo puede estar equivocado puede estar perdido bueno son distintas las situaciones ahora pero si cuando uno tiene miedo es porque no es para uno y ahora te quiero preguntar algo porque estamos hablando con Carolina Oliva que es médium entre otras cosas cuando una persona fallecida se deja ver o vos podés captarla pregunto en general el fallecido quiere dejar algún mensaje o sea tiene una información para develarle o para darle a los vivos si la persona viene a mí queriéndose contactar con algún familiar le digo que eso no es posible la persona puede venir y querer contactarse con algún familiar pero la digamos la información que yo voy a recibir va a ser de la persona del guía de la persona del del pariente o familiar de la persona amigo vecino que se quiera contactar uno no puede obligar ni tampoco meterse en esos planos digamos eso es totalmente falso que uno va a contactar a alguien esas cosas que vemos en las películas o sea en la vida real una sesión de de médium no es así digamos por ejemplo como es contámelo para la gente que nunca lo hizo y que tiene quizá la intención me imagino mucha gente que nos está escuchando ahora en vivo pueden opinar con el hashtag numeral muchachos paranormales o pueden mandarle una consulta carolina en un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 te pregunto una sesión de médium por ejemplo una persona que nos está escuchando ahora que dice hace tantos años falleció mi mamá me gustaría hacer contacto con ella eso es posible en realidad no en realidad no porque ese espíritu todos los espíritus van elevándose y van digamos van subiendo su categoría y su vibración y van avanzando en su camino espiritual como nosotros también vamos avanzando arriba también van avanzando y por ahí llega un momento que no es posible el contacto porque capaz que ya tiene una misión de ayudar a alguien o que simplemente no nos podemos contactar cuando la persona se contacta conmigo es para tener una canalización yo ahora hago canalización angelical a través de los ángeles y lo que la persona recibe es un mensaje puede ser que baje un familiar pero no el que quiera entonces yo lo que recibo es una fecha un nombre por ahí una situación por ahí me indica como se murió y siento que me duele el pecho que me falta la respiración que tengo un golpe en la cabeza cosas como para que la persona se dé cuenta que si estoy hablando con tal o cual persona le está manifestando a partir de eso la persona recibe un mensaje que yo lo tengo que codificar no es que es una frase son muy pocas las veces que una que un espíritu dice una frase de corrido digamos eso es más para las películas y es interesante lo que estás diciendo que capaz se manifiesta otro espíritu no lo que la persona vos no elegís esto no es como esto no es un tenedor libre espiritual vos no elegís con quien hablas no, no, no pero la persona por ahí puede llevar algo encima y atraer y que esté disponible y quiera y atraer un anillo de casado una foto algún recuerdo alguna ropa y puede llegar a ser posible pero no hay veces que no que no pasa y hay veces que no se conecta nadie solamente el guía de la persona como para darle un mensaje y siempre dejar un mensaje que sea positivo ¿en qué sentido el mensaje? ¿quién deja el mensaje positivo? y bueno si por ejemplo una persona viene y no se contacta ningún ningún familiar ningún amigo ningún conocido porque puede ser posible esto no es el teléfono y nosotros llamamos y listo entonces es posible en la medida que esté esté disponible y el digamos el guía de la persona es el que aporta como si fuera en los registros acásicos información que le sirva bien te puedo hacer otra pregunta una una persona va al cementerio vuelve del cementerio ¿se puede traer un muerto o eso es ficción? no no es ficción apa eso y no es que existe si hay algunos horarios que son claves por ejemplo un horario como las 12 del mediodía que es un horario las 3 de la tarde no solo es a la madrugada lo que pasa a la noche que la gente sepa que también pasa durante el día que no lo veamos que que nos sintamos más seguros durante el día no quiere decir que pase que no que no que en la noche y en el día pasa exactamente lo mismo y cuando nosotros vamos a un cementerio y si nosotros tenemos malas digamos nos sentimos mal y vamos a dar una vuelta y vamos a decir bueno vamos a ir y vamos a a llevarle unas flores a mamá o a quien sea así se me despeja la mente no porque si nosotros estamos mal atraemos todo eso que está dando vuelta atraemos todo eso que está dando vuelta es decir que no es nada positivo cuando uno se siente mal digo salgo a despejarme es lo peor que uno puede hacer y el cementerio hay distintos tipos de entidades están las que están perdidas están las que están ahí que todavía no se dieron que son las que generalmente no se dan cuenta y están otras que bueno que utilizan no es cierto la gente que hace mal estamos hablando con Carolina Oliva que a partir de hoy se sumó a la trasnoche paranormal ella es entre otras cosas radioestesista médium angelóloga canalizadora angelical y terapeuta holística hoy en esta primera salida estamos hablando de lo que más le llama la atención a la gente que tiene que ver con el fenómeno médium y ser médium es algo que como bien dijiste no se elige porque seguramente hay mucha gente que está del otro lado escuchándote y dice pará yo también quisiera ser médium y la pregunta que tengo que hacer es cualquiera de nosotros puede ser médium todos todos yo creo que más de uno debe haber sentido el ser médium no es solo ver no es solo escuchar hay muchas señales el sentir escalofríos el sentir que llega uno a una habitación y cambia la temperatura el sentir que los llaman una palabra que le resuena hay muchas 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 señales que nos están dando desde el otro lado y por ahí nosotros la pasamos de largo claro 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 es muy interesante obviamente siempre nos vamos a quedar así con con poco tiempo para seguir charlando la próxima semana pero te quiero invitar a que vuelvas a decir tus redes sociales tu whatsapp para que la gente que quiera consultarte y ya se ponga directamente en contacto con vos ya sea por esto que estamos charlando aquí en la radio o para consultarte por tus servicios porque vos haces de todo ¿cómo hacen para encontrarse con vos? bueno en instagram me pueden encontrar como círculo de luz carolina o en whatsapp por el 11 36 36 56 43 o por telegram como carolinaoliva y si no en facebook me pueden encontrar como círculo de luz carolina o o carolina radiestesia estamos en vivo y con carolina se pueden conectar carolina un gusto que te haya sumado a la trasnoche paranormal la semana que viene volvemos en vivo un gusto un gusto la verdad que estoy super contenta yo también y te queremos aplaudir carolinaoliva se sumó a la trasnoche paranormal la siguen le escriben también consultas aquí en el numeral muchachos paranormales numeral muchachos paranormales o en el whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 la semana que viene volvemos en vivo carolina te mando un beso grande muchas gracias héctor bueno nos encontramos un beso a todos saludos y los espero en mis redes carolinaoliva en la trasnoche paranormal héctor rosy en vivo la noche paranormal en duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por bebana radio bebana porque ahora tu celo es la radio esta noche no se duerme hoy creo que vamos a hablar en realidad va a hablar ella de una película que seguramente viste o viste en algún momento de reojo o por lo menos sabes de que se trata que es el exorcista pero detrás de esa película hay una historia una historia real similar a la de la peli peor bueno de eso va a hablar ella con el hashtag numeral muchachos paranormales en este super miércoles ella que es azul viren baun azul bienvenida que tal Héctor como te va como te agarra la mitad de la semana excelente porque para nosotros es como el lunes claro el lunes y martes fueron grabados así que es como que recién empezamos pero la película el exorcista generó muchas tragedias en el set y fuera del set hay una historia previa a la ficción que vimos en el cine exactamente el conocido caso Mannheim el cual inspiró la película el exorcista de este año 1973 esta historia tenía elementos realmente inquietantes el 15 de enero de 1949 un menor llamado Robin Mannheim pasaba la tarde en su casa de Bunker Hill Road cuando escuchó unos ruidos en el sótano probablemente causado por unas ratas al buscar el origen de los extraños sonidos en distintos dormitorios una representación de Jesús en el cuarto de la abuela se torció y empezó a moverse como si alguien golpeara la pared desde atrás 11 días después de aquel extraño suceso falleció una tía muy querida por Roy esta tía era sumamente aficionada al juego de la ouija este tablero que nos permite comunicarnos con las almas en pena con los espíritus del más allá y a partir de entonces de este fallecimiento la familia Mannheim empezó a vivir fenómenos inexplicables algo parecía rasgar las paredes de la casa el colchón de la cama de Robby se movía de forma violenta en plena noche los golpes desde el sótano eran constantes un olor a excremento inundaba todo y objetos ordinarios como por ejemplo un florero se suspendían en el aire compañeros de clase de Robby atestiguaron además que un día el escritorio del niño empezó a moverse hacia el pasillo chocando contra otros objetos con el fin de dar con la naturaleza de estos sucesos la familia invitó a un pastor luterano llamado Leter Miles Schultze a pasar la noche en la casa su experiencia fue tan terrible como para aconsejar urgentemente la presencia de un exorcista la iglesia anglicana le delegó el caso a la católica con un claro protocolo para estas situaciones en la mayoría de los casos investigados por sacerdotes católicos la resolución suele ser que se trata de problemas médicos la iglesia era reticente también hoy a intervenir en lo que puede explicarse simplemente como enfermedades mentales de ahí lo excepcional de que en el caso Meinheim la iglesia católica determinara que el niño estaba poseído y autorizara que se hiciera un exorcismo según el rito romano en vigencia desde el año 1614 que luego fue actualizado en 1952 en este sentido el rito romano o ritual romano anota que el sacerdote exorcista debe estar preparado expresamente para este oficio y dotado de piedad prudencia e integridad de vida asimismo el exorcista no debe creer fácilmente que alguien que padece alguna enfermedad especialmente psicológica está poseído por el demonio se deben agotar todas las posibilidades y las instancias antes de dar luz verde a esta práctica para los que no saben en qué consiste un exorcismo el rito comienza con la aspersión de agua bendita sobre el poseído sobre la poseída la imploración a la intervención de todos los santos luego se recitan uno o varios salmos para pedir la protección del santísimo y la proclamación del evangelio como signo de presencia del señor y a continuación el exorcista impone las manos sobre el atormentado o la atormentada para invocar el poder del espíritu santo bueno terminados estos ritos se le muestra a la persona exorcizada un crucifijo y se hace la señal de la cruz finalmente se ruega a dios y se conjura para que el diablo salga del cuerpo del atormentado el rito concluye con una oración y una bendición todos los pasos del rito indicados previamente pueden repetirse cuantas veces sean necesarias tanto en la misma celebración o después hasta que el atormentado sea liberado totalmente tras la autorización de este obispo Roby Meinheim fue sometido a un primer exorcismo por parte del padre Albert Hughes en el hospital jesuita de Georgetown el niño atacó al sacerdote con un pedazo de madera provocándole lesiones importantes en el brazo en el medio del ritual lo cual obligó a intervenir a otros exorcistas una agresividad inédita y una fuerza perturbadora eran algunos de los síntomas que advertían según estos sacerdotes que lo trataron a Roby que el diablo habitaba en él como en la película de 1973 el niño hablaba en latín sin haberlo estudiado nunca y su cama se desplazaba de una punta a la otra de la habitación sin que nadie la tocara otro suceso registrado en el cuerpo del niño es que a raíz del primer exorcismo empezaron a aparecer mensajes en su piel con las palabras infierno y vete los exorcismos se prolongaron durante tres meses entre la casa de la familia y Georgetown hasta tal extremo llegó la situación que el menor tuvo que ser ingresado una temporada en una institución mental de Baltimore para que recuperara fuerzas no obstante un día apareció la palabra salida de su cuerpo y al día siguiente con la misma velocidad con la que habían surgido todos estos síntomas y todos estos indicios terminaron los sucesos y el niño volvió a su estado normal la teoría más aceptada más allá de la posesión es que el niño sufrió una grave afección histérica como consecuencia de la muerte de su tía de hecho el pequeño Robby se obsesionó con la ouija porque creía que así podría contactar con su difunta queridísima tía los médicos jamás hallaron una respuesta definitiva a sus síntomas el pequeño Robby inspiró años después el guión que dio origen a la película su caso sigue dando vueltas y se menciona cada vez que se habla del famoso film generando más dudas de qué fue lo que realmente pasó yo te conté todo esto ahora vos decime qué pensás vos que le pasó a Robby Meinheim qué pensás que fue esa fuerza sobrenatural que tomó el control total del cuerpo de este niño Héctor Rosy la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en duplex con radioconcepto por Bebana Radio Bebana porque ahora tu suelo es la radio llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la muerte en cada rincón en primera persona soy Gaspar y tengo 42 años toda mi vida sufrí varias enfermedades y lesiones algunos dicen que es por ser ochomecino quién sabe los médicos dicen que solo es que estoy inmuno suprimido que tengo las defensas bajas siempre digo que en joda mi vieja me mandó a encargar en la fiebrería de don José porque nací amarillo como un queso criollo pero en realidad se llama Itericia del recién nacido se caracteriza por el color amarillento de la piel la esclerótica y las mucosas con un aumento de bilirrubina en sangre hay dos tipos de Etericia fisiológica y patológica la mía fue la segunda la más jodida los demás pibes siempre me trataron de bolsa de box para ellos era raro ver como un simple rasponcito me provocaba un moretón siempre fui un pibe débil fui a la escuela 42 de Moreno en un recreo durante primer año Miguel Salas un pibe que había repetido dos veces le tocaba el traste a las chicas y empujaba a los más débiles me tiró adentro del basurero no sé con qué mierda me habré cortado pero tuve una infección que me dejó en cama dos semanas esa fue la primera vez donde casi me voy al otro lado siempre tenía fiebre no me bajaba con nada y cuando estaba despierto podía ver una señora vestida toda de negro que me extendía la mano en la sala del hospital obviamente no quise irme con ella pero un día en medio de mis delirios y con un miedo bárbaro le dije que había sido el forro de Miguel que él tenía la culpa que si quería se lo llevara pero no a mí cuando volví a la escuela ya recuperado me enteré que Miguel se había cambiado a la 14 según decían había llegado al colegio con moretones de manos en el cuello él contó que había sido una vieja pero no le creyeron servicios sociales lo mandó con otra familia hasta que se resolviera el caso podría estar horas contándoles la cantidad de veces que estuve a punto de morir pero quiero ir al grano muchos ven o dicen ver fantasmas antes de morir yo ya me acostumbré y no es que siempre aparezcan la mayoría no habla solo están ahí de pie había un viejo pelado y fumador bastante bravo que se me apareció varias veces cuando me estaba recuperando de una neumonía me dijo si no te moriste ahora seguro que será en 2020 así será eso fue en el 95 y ahora recién entiendo sus palabras en el verano de 2004 tuve un accidente en Pinamar fue más por torpe que por débil con un amigo nos pusimos a chupar cerveza desde temprano y andar en cuatriciclo me hice bosta como un gil pero por momentos antes de chocar tuve otra de esas visiones de ultratumba que solía tener esta vez no fue un fantasma estoy seguro esto era algo más feo una criatura agazapada detrás de un Renault 21 Bordeaux era de un tamaño similar a un perro mediano obesa con una piel verde grisácea y escamosa labios púrpura bien marcados dientes amarillentos orejas puntiagudas y ojos rojos los detalles que les doy son porque no lo vi esa sola vez sino varias en ese momento yo solo vi una cosa verde antes de reventarme contra un teléfono público pasé una semana y media en coma en el hospital me visitaron más de esos bichos asquerosos y repugnantes rodeaban mi cama me olfateaban y tocaban tenían un olor asqueroso como de la osamenta de un muerto recién desenterrado quien me oiga pensará que estoy mal de la cabeza pero sé que no estoy loco me acuerdo perfectamente cuando estaba despertando día a poquito y tenía periodos de vigilia y sueño antes de dormirme los veía y olía su baranda a muerte al despertar veía siempre a una enfermera revisando mis sábanas por si me había hecho encima o estaba con una necrosis era obvio que ella también olía a esa peste pero pensaba que yo me hacía encima luego de eso intenté cuidarme más comer sano dejar el pucho caminar yo pensé que los bichos sesos solo aparecían en mis momentos de debilidad pero estaba equivocado una noche volviendo de la facultad de derecho me arrinconaron tres pibes en dos motos me sacaron todo lo que tenía y me recagaron a palos uno que estaba resacado me tiró al piso y me encañonó con un revólver en la cabeza cagado en las patas miré a un costado y en la vereda de enfrente y asomándose desde un tacho de basura estaba uno de esos seres espiándome como un gato al acecho con esos ojos rojos como lunas de sangre bien abiertos mientras abría la boca de la cual caían hilos de baba yo cerré los ojos y el chorro gatilló otra vez la bala no salió el revólver estaba descargado se fueron cagándose de risa cuando volví a mirar aquel ser repugnante ya no estaba ahí supe que no tenía que volver a exponerme a situaciones peligrosas y cuidarme aún más pero no fue suficiente el primero de enero de 2017 estaba festejando el año nuevo en familia había tomado solo gaseosa luego me contaron que me encontraron tirado en la cocina junto al calefón los médicos declararon una muerte súbita yo tenía un historial médico tan largo que todos parecían esperar que muriera por cualquier cosa por suerte no me hicieron autopsia y no se gastaron en velarme dicen que a veces las desgracias de la vida terminan siendo regalos del cielo me desperté a oscuras me faltaba el aire no se dan una idea de lo espantoso que es darte cuenta que fuiste enterrado vivo me quebré una muñeca dándole trompadas al cajón grité desesperado y llorando ¡sáquenme de acá! ¡estoy vivo! otros golpes respondieron a los míos empecé a calmarme pero me duró poco los golpes se transformaron en arañazos y rugidos bestiales la tapa del cajón se rompió una mano pequeña arrancaba pedazos de la madera con una fuerza terrible si hubiese estado bajo tierra aquellos monstruos se me hubiesen tirado encima pero estaba en el panteón familiar de repente aquel ser dejó de buscar en mi ataúd y logré salir por mis propios medios pude ver que el cadáver de mi abuelo Tito estaba en el suelo mientras un par de aquellos bichos masticaban lo que quedaba de sus huesos no quise ni pude ver más salí de ahí con las pocas fuerzas que me quedaban rengueando con las manos adoloridas los bichos no me siguieron luego sabría que ellos solo comen muertos más tarde supe que lo que tuve no fue muerte súbita sino catalepsia es la primera vez que cuento en primera persona lo que me pasa investigando por mi cuenta pude saber que esos que los llamo cariñosamente bichos monstruos esos seres son bien conocidos en la mitología árabe y europea como ghoul demonios necrófagos devoradores de cadáveres como mierda llegaron hasta aquí no lo sé pero tengo mi hipótesis encontré una nota del diario de un año antes de que yo lo viera por primera vez decía que había arribado un barco desde Europa con restos de un sacerdote argentino que habían mandado a Azerbaiyán y había muerto en Bakú la capital del país para ser depositados en la iglesia de su pueblo al anclar el barco encontraron el cajón abierto y al pobre cura masticado y parcialmente mutilado le echaron la culpa al que cerró el cajón y a las ratas es difícil saber si realmente se tapan los casos o no si leen cualquier diario abundan las profanaciones supongo que ni para el amarillismo más crudo es bueno saber que algo se anda comiendo cuerpos algo que no es de este mundo algo del más allá un demonio venido de lejos a veces entro a foros de ocultismo en internet y anónimamente cuento lo que me pasa un tipo me dijo que soy un ser con un pie en el umbral que cada tanto nace alguien así con un aura que brilla poco y es atraída por el otro lado es decir que estoy más adentro del cajón que afuera fue una terrible coincidencia que esos demonios vengan acá y yo pudiera verlos con mi percepción de lo imperceptible hoy en día salgo a la calle veo los barbijos y por fin me siento un igual a los demás todos tan cerca de la muerte sin saber si les va a tocar o no es curioso pero hace un rato no veo a los gules me siento más vivo que nunca quizás porque mi aura está más brillante porque me pasé toda la vida aceptando la muerte y ahora no me afecta en lo más mínimo o porque sobreviví a la profecía de ese viejo fantasma maldito la muerte siempre me acompañó y ya no le temo a la muerte la conocen y son ustedes mismos tiene sus caras y todos son su propia muerte si lo entendiéramos así si cada uno de nosotros mirase en sí su muerte cada día y la ajena en el otro si vieran que todas sus casas están llenas de ella y que hay tantas muertes como personas no la estarían aguardando con temor sino acompañándola hay que darse cuenta la muerte siempre estuvo ahí en cada rincón incluso en los rincones de este lugar en el que estás ahora mismo esta historia es real es real es real es real radio.com porque ahora tu celu es la radio son aplausos para todos ustedes porque somos Trending Topic Nacional numeral muchachos paranormales numeral muchachos paranormales gracias totales por acompañarnos por estar con nosotros siempre una nueva trasnoche paranormal hoy volvimos en vivo nos tomamos los feriados de carnaval la verdad quien quiere que les digamos nos lo merecíamos volvimos completamente en vivo pero ya estamos llegando a las 12 de la noche numeral muchachos paranormales pueden seguir usando el hashtag numeral muchachos paranormales porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir junto a nosotros hasta las 2 de la mañana pueden suscribirse a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ayudanos a poder seguir al aire con Bebana Radio una radio totalmente independiente autogestionada gracias por estar ahí numeral muchachos paranormales antes de presentarlo a él que hoy vuelve esta semana ya vuelve con nosotros y atención porque hay sorpresas a partir del lunes pero antes de presentarlo quiero felicitarte azul querida porque te sumaste con Ari Paluch la verdad la estás rompiendo acá también por concepto 95.5 pero a la mañana o sea que vos cerrás la programación en vivo del concepto y la abrís exactamente cierro la radio y abro la radio que barbaridad me dieron la llave bueno como fue contame como fue como te lo ofrecieron fue así de un día como todo nuestro trabajo fue de un día para el otro fue de un día para el otro la verdad como que me dijeron che mirá pasó esto se necesita una voz femenina en el programa de Ari dale me sumo listo y la verdad es que empezamos esta semana muy bien muy bien viento en popa que bueno bueno mandale saludos dale mandale saludos y le damos saludos a él que viene volando que llega volando desde la ciudad de Buenos Aires viene de barracas y está aterrizando en San Cristóbal arroba Centu el Águila bienvenido Centu muy buenas noches queridos felicitaciones azul que linda noticia che y felicitaciones a todos los evaneros porque realmente estamos creciendo todos crece uno crecemos todos esto es lo más importante y lo más hermoso de poder construir en comunidad si señor si señor bueno hoy me te extrañamos la semana pasada quiero decirte que me tomé el atrevimiento casi yo no sé si decir atrevimiento falta de respeto desubicación de hacer las bendiciones yo sento ninguna falta de respeto ninguna desubicación es lo que todos tenemos que hacer y creo que también en algún momento la tenés que dejar azul si como no la próxima vez que vos no puedas estar las hace ya de verdad te lo digo muy bien muy bien me parece perfecto perfecto bueno tomás el desafío ay espero que no me quede grande el puesto chicos porque es un montón la verdad que ustedes lo hacen espléndidamente te la vas a bancar te la vas a bancar no 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 esto de esa vez que es comunión de amor nada más ya después todo lo demás lo hace la magia y la fantasía de la radio así que en eso ustedes tienen mucha experiencia oye me podemos estamos en condiciones de afirmar que son los últimos dos programas que salís por Skype exactamente estamos en condiciones porque este año la vamos a romper este año vamos a volver a instalar la vida en nuestra vida y este año le vamos a ganar a toda esta cosa pandémica porque nosotros somos profetas y apóstoles de la vida porque comunicamos y porque este año querido prepárate porque empezamos a remontar vuelo a vos vamos bueno vuelve a los estudios de Bebana Radio y de Radio Concepto a partir del lunes eso va a estar bueno porque volvemos a estar todos en el estudio volvemos a interactuar esto de conectarnos en este caso a través de Zoom al aire sale bastante bien pero no es lo mismo no es lo mismo para vos sobre todo no es lo mismo no sé en tu porque falta como en la vida en realidad un poco lo que vinimos charlando todo el año pasado con la pandemia falta esto de la presencia física que también es energía pero por supuesto porque aparte digamos o sea te ayuda mucho más a la empatía y genera toda una atmósfera tan hermosa que después uno la puede trasladar a cada casa a cada laburo a cada hogar a cada persona porque realmente eso es lo que lo maravilloso que tiene también poder estar junto a ustedes ahí en la radio misma generamos esa situación angelada que nos permite justamente hacernos presente angélicamente también en cada lugar donde van hacia ese presente estamos en vivo usamos numeral muchachos paranormales y para cerrar el programa hoy el título es los o las que nos decepcionaron las personas que nos decepcionaron se darán cuenta que la frase está conjugada en pasado obviamente uno podría hablar también en presente o incluso en futuro pero mirar para atrás en función de la decepción yo formule la frase en pasado porque me da la impresión de que cuando uno mira para atrás y puede ver a los o las que nos decepcionaron ahí hay una ventana de tiempo entre la decepción y la mirada de unos sobre ese hecho que nos puede permitir estar en otro lugar porque cuando te están decepcionando uno no está en su mejor momento para sacar una conclusión porque o puede estar dolido o enojado o la emoción del momento te gana y no te permite tomar buenas decisiones pero cuando miras para atrás quizás se generó una línea de tiempo un paréntesis entre la decepción y tu acción que termina siendo o el perdón o la indiferencia o el aprendizaje ¿qué papel juegan o cumplen o cumplen en nuestra vida las personas que nos decepcionaron Sentú? Mirá el papel que uno podría llegar a tener como paradigma para poder interpretar y esto lo digo de manera particular para que después cada uno de nosotros lo pueda amplificar lo pueda profundizar y también lo pueda complementar es la acción de sacarnos a nosotros de un idealismo que no es real me ha pasado muchas veces y en esto me hago responsable de haber dado más lugar del que debía haberle dado una persona en cuanto a su manera de pensar en cuanto a su referencia hacia mi persona hacia lo que yo también proyectaba digamos en todos los sueños que tenía y en todo lo que iba construyendo en mi realidad permanente y bueno tal vez esperar algo que la persona jamás me podría haber dado jamás me iba a dar tal vez haber qué sé yo haber disfrazado una realidad porque también me hago cargo no es solamente que el otro hizo una malversación de tu cómo se va a decir de tu ingenuidad también uno se ha dejado uno ha permitido también que las cosas avanzaran y tomaran un cuerpo que no tendría que haber tomado bueno todo esto me ha ayudado también a hacer una conjugación verbal como vimos lo presentaste al principio de mirar hacia atrás es ver una decepción en la cual yo tengo que también hacerme cargo de las cosas en las cuales yo colaboré mirar el presente no mirar atrás mirar el presente es empezar a elaborar una acción que viene digamos justamente capacitada profundizada y también exigida por esa decepción y mirar hacia el futuro significa empezar a tener una capacidad de intuición ¿para qué? para yo no generar en los demás lo que generaron a mí y no volver a generar en mí lo que en su momento no supe poner como en claro o tal vez disimulé y en cierta manera también como te dije al principio disfracé eso es el ejercicio que hago ante esta situación vuelvo a decir es algo particular y cada uno tiene su manera su forma también de expresarlo de vivenciarlo de transmitirlo y también de reflexionarlo creo que Azul en esto nos va a complementar y seguramente vos también tendrás otra mirada que ampliará y profundizará esto ¿no es cierto Héctor? Sí, sí me gustaría escucharte a ver qué pensás vos Azul de lo que decías en tu pero también si querés animarte a responder en primera persona con los que te decepcionaron me parece clave bueno retomo el guante pensar cuál fue nuestro rol al momento de esa decepción de esa desilusión y entender que también era un ideal que nosotros teníamos que en la realidad difícilmente se puede concretar la decepción entra en esa brecha entre lo que yo esperaba y lo que yo deseaba e imaginaba y lo que se terminó dando entonces ¿cómo acepto esa nueva realidad? ¿cómo la reincorporo? ¿o cómo no la acepto? ¿la rechazo? y digo bueno la verdad es que voy a seguir por otro camino porque hay una situación que se está dando acá que a mí no me hace feliz no me completa la decepción es demasiado grande y no puedo lidiar con esto pero me parece que está bueno pensar más que tirar la decepción afuera en el otro como un incumplimiento o una falta de la otra persona sino también bueno ¿qué me pasa a mí que espero esto de la otra persona? o sea que espero esto de la otra persona y que también muchas veces se va repitiendo como un patrón uno se maneja muchas veces con patrones y con repeticiones en la vida y puede ser que lo que vos estabas esperando de esa persona también lo estás esperando de otra o de otras personas o de otras situaciones en la vida y bueno hacerse esa pregunta introspectiva y decir ¿por qué estoy esperando esto? ¿por qué quizá mi vara está puesta acá? ¿por qué no me puedo bancar la realidad de la otra persona que quizá sí puede ser decepcionante porque no cumple perfectamente con el perímetro y con los bordes de mi ideal de mi deseo de mi sueño pero por otro lado uno puede seguir encontrando riqueza en la realidad imperfecta de esas personas que nos vamos cruzando en la vida claro yo lo que pienso es a medida que fui creciendo que cada vez me decepcionaron menos y no porque cada vez me encontré con gente más buena sino con que un poco lo que vos decías dejé de tener tanta expectativa y empecé a relajar y a aceptar que es así ok era lo mejor que la vida me mostró que siempre lo que ocurrió era lo mejor que podía pasar para que después se abriera otra ventana o ocurriera otra cosa o yo tomara otra decisión que no hubiera tomado si estaba en esa zona de confort de la no decepción entonces digo bueno bienvenida a veces la decepción no sé si compartís en tu conclusión bienvenido a decepcionarse también a veces para pegar el volantazo de la vida que quizá de otra manera te quedabas en un lugar cómodo si aparte de un lugar cómodo y por supuesto muchas veces bastante disimulado no aceptabas el desafío que tiene toda la decepción que es de crecer que es de tener una mirada más limpia para vos y para el otro empezando siempre para el otro y por supuesto por sobre todas las cosas tener una libertad ante todo lo que tenés en el presente y ante todo lo que está por venir lo cual es es el fruto maduro de este ejercicio cotidiano y permanente que tiene la vida de decepcionarnos así que me parece esencial todo lo que ustedes también supieron plasmar en palabras y bueno ojalá que cada uno de nosotros todos todos esta familia de Banera que conformamos aceptemos esta esta regla de juego y podamos llevarla a la mejor expresión y podamos también tener creatividad aún con las cosas más oscuras que a veces la vida nos propone estamos en vivo es en tu le pueden escribir también por twitter numeral muchachos paranormales numeral muchachos paranormales fin de miércoles la bendición de Alejandro Centurión ¿qué significa bendecir? significa por sobre todas las cosas que el bien que la belleza que la verdad que la bondad que la luz que todas aquellas cosas hermosas que tiene el universo que tiene la vida que tiene tu persona que tiene las personas que te rodean sean reconocidas sean por supuesto puestas en primer lugar del día y a partir de ahí puedas recibir lo más hermoso lo más pleno y lo más asombroso cuando una persona se anima a bendecir se anima a reconocer se anima a celebrar se anima a resaltar se anima a remarcar no a enjuiciar ojo no estamos hablando de una mirada negativa estamos hablando de poder descubrir en el otro y hacerle descubrir al otro en su manera misma de ser todas las cosas hermosas que componen su identidad cuáles son esas bellezas que componen nuestra identidad pensémoslo cuáles son esos elementos que a nosotros siempre nos refrescan cuando tenemos que atravesar ciertos desiertos cotidianos cuáles son esas luces que a nosotros nos vuelven a encender nos vuelven a mostrar el horizonte del camino cuando tenemos que atravesar la oscuridad y cuáles son todas esas bellezas ante la cual todas las demás bellezas palidecen ponle el rostro ponle el nombre ponle una etapa de tu vida ponle lo que vos quieras y en ante esa belleza vamos a ir a descansar vamos a cerrar los ojos y a dejar que hoy la belleza a nosotros nos abrace señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar esta noche de miércoles sigan usando numeral muchachos paranormales numeral muchachos paranormales porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 2 de la mañana acá en Bebana Radio acá en Concepto pueden acompañarme en Canal 26 con la trasnoche 26 y mañana volvemos vos si querés quedate en la radio porque a las 6 a las 6 empieza Ari ¿no? yo tengo un colchoncito ahí en Concepto donde duermo excelente a las 6 empieza Ari hasta las 10 de la mañana con el exprimidor bueno que bueno que te quedas o sea dormís muy poco si pero después una siestita y estoy fresca como una lechuga siesta reparadora bueno y mañana de noche volvemos para la trasnoche a las 10 de la mañana